De los creadores de Los Exitosos Pets, llega Motineras. Cristian Flores, un nastro del fútbol mundial. Laura Pose, agente de investigaciones especiales. El mundo deportivo se ha conmocionado por el extraño crimen de Andrés Capa. Allá en su cuerpo con un balazo en el peso. Laura Mario Ochoa, trabaja para Interpol y está aquí para una investigación. Capa jugaba para el equipo rival de Cristian Flores. Que tuviesen el mismo representante, Tato Marín. En el escenario que yo armé no había ninguna muerte. No quiero salir manchado con un crimen. Fútbol, dinero, muertes. La investigación que me trae involucra a gente muy poderosa. En este departamento sos la única con las características justas como para poder infiltrarte en el mundo de Chiqui Flores. Y no te lo estoy consultando, es una orden. Cristian es la persona que más sabe al respecto. Y vas a tener que hacer todo lo que ella te diga. Vas a tener que hacer notas, producciones fotográficas, salidas nocturnas. Y una cosa más, van a vivir juntas. Antes de eso tenemos que saber si este mamotreto se puede convertir en algo parecido a una mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Si hay una chica que te quiere conocer, a posibles fans. Mía. Sí, me acuerdo. ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿Por qué? Porque me gustas. Me gustas. Yo no sé si estoy tan enamorado de Marga como antes, ¿eh? Lo volvés loco todo el tiempo, pobre pibre. Con los celos y esos caprichitos que tenés. Haceme el favor. Hasta el momento de firmar los papeles, esa boca tiene que estar casada. Estoy embarazada. Cristian y yo nos vamos a casar. No son como parece una cosa. No, yo no me guste ese hijo. Cristian, ¿aceptas por esposa a Marga? Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Cristian Flores. Está detenido por el crimen de Irma Fonseca. Alias Solán Cuchi. Yo no soy la persona que vos pensás que soy. Yo tampoco. Me recibiste en tu casa, yo te recibo en la mía. ¿Está bien? Me hace muy feliz el haberte conocido. La verdad que sos una gran mujer. Un crimen inesperado abre nuevos paradigmas. El juego se complica. Fútbol. Dinero. Muertes. Pasión. La verdad que sos un aceite de ropa. No también. No me hace muy feliz la vida.